Entran trabajo esotérico dirigido a Wendy Guevara, si lo escuchan bien. A través de redes sociales la influencer La Comadrita sorprendió a sus seguidores al revelar en su cuenta oficial el descubrimiento de supuesto trabajo esotérico relacionado con fotografías de Wendy Guevara, participante destacada del reality show mexicano en boca de todos, ya sabemos cuán, transmitido por televisión y plataformas de streaming. En su publicación La Comadrita mencionó que se encontraron presuntos cabellos y prendas íntimas de las cuales han especulado sin confirmar aún que son de Wendy, junto a las fotografías, si bien no se reveló quienes fueron los responsables del hallazgo. Algunos especulan que este trabajito pudo haber sido obra de alguien muy cercano a la influencer, pues claro para conseguir las prendas y los cabellos de Wendy. En otro tweet La Comadrita detalló que se encontró con una cruz con el nombre completo de Wendy y una fecha de descenso de la famosa, que sería el 12 de agosto del 2023. Hasta el momento estos son los únicos detalles conocidos sobre el caso. El misterio en torno a los hallazgos relacionados con las fotografías de Wendy ha generado revuelo en redes sociales y se espera que se revelen más detalles en los próximos días. Mientras tanto los seguidores de La Comadrita continúan atentos a cualquier actualización sobre este inusual acontecimiento que ha dejado perplejos a muchos en el mundo virtual de las redes sociales. Y es que también otro chismecito es que en las redes sociales ha trascendido la nueva supuesta noticia que asegura que Marlon Colmenares de 25 años, el supuesto novio de Wendy Guevara, sería papá. Muchos han hablado sobre la cercanía que hay entre Wendy Guevara de 29 años y Nicola Porcella de 35 años en la casa muy famosa. Esto pese a que algunos de sus seguidores aseguran que Marlon Colmenares es su real novio. Aunque Wendy Guevara ha aclarado en muchas ocasiones que Marlon Colmenares es solamente un amigo, sus fans opinan lo contrario. Sin embargo, a través de varias historias y videos en las plataformas, los usuarios han asegurado que Marlon Colmenares sería papá y no con Wendy Guevara. Pues en sus historias aparentemente Marlon Colmenares subió a sus historias ropa de bebé y un ultrasonido e incluso felicitan al influencer y a su supuesta novia, llamada Angélica Durán Hernández. Incluso han pedido que alguien vaya fuera de la casa famosa a gritarle a Wendy Guevara que Marlon Colmenares sería papá, pues aseguran que es por su culpa que trata mal a Nicola Porcella. Y es que a lo mejor estos trabajitos en realidad sí están funcionando porque últimamente a Wendy de sopetón le está yendo muy mal, que no quieren que gane en la casa famosa que porque todo el dinero se lo va a dar a Marlon. Ahora quemarlo sería papá y si hay sentimientos pues yo creo que ya valió, ¿no? Incluso ahora que la están atacando por haber nominado a Nicola a ser eliminado. Entonces pues no sé, pero ahí nomás se los dejo. Nomás empezaron a encontrarle trabajitos esotéricos, vamos a ponerle así, y a Wendy le está yendo un poquito mal, yo no sé. Entonces ustedes qué opinan, déjenlo aquí en los comentarios si es que creen en estas cosas. Y ya saben que a mí me encanta el chisme y todo cuenta, todo cuenta. Entonces si quieren más chismecito ya saben quién es la mejor, 90.7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!